Puedes seguir Bade Retro en YouTube, iVoox y iTunes. Déjanos un comentario y una valoración positiva en estos servicios. Me ayudarás a que lleguemos a más gente. El ecosistema del videojuego es muy complejo y compuesto de múltiples capas que se soportan las unas a las otras. Por eso en ocasiones un título es muy conocido por un grupo muy grande de personas y otro, que es el original, conocido por otro grupo también muy grande de personas. Y pueden convivir sin que dichos grupos conozcan al otro título. Algo así es lo que ocurre con el juego del que hablamos esta semana. Lotus Sprint Turbo Challenge. El proceso de analizar un juego clásico en realidad es el mismo que el de comentar una novedad. Arrancamos el juego y empezamos a fijarnos en... Un momento... Esta música me suena. Y esta también. Y esta también. Y esta otra. Sí, es la misma música y el juego es muy parecido. ¿Cómo es eso posible? Porque Top Gear para Super Nintendo viene a ser una secuela o una reimaginación de la trilogía clásica de Lotus. Mientras que Top Gear fue un juego muy querido para los usuarios de la Super Nintendo, Lotus Sprint Turbo Challenge lo fue para los usuarios de Amiga. Porque las bases están ahí. El juego a pantalla partida para poder jugar a dobles, su música, su sistema de combustible y vueltas, sus obstáculos en la carretera... Vamos, que os podéis hacer a la idea del mismo. Pero para aquellos que no vivisteis ninguno de los dos, os lo explico. Lotus Sprint trata de correr, ya sea en solitario o en compañía de un segundo jugador, contra la máquina. Tenemos que alcanzar un puesto mínimo para seguir avanzando y además, sortear los obstáculos que presenta cada uno de los circuitos, de los cuales nos advierten antes de comenzar la carrera. Puede que el asfalto tenga zonas llenas de aceite, o que hayan rocas, o que uno de sus carriles esté en obras. Y, además de ganar al resto de competidores y esquivar los obstáculos, debemos tener el ojo echado también a nuestro combustible. Mientras repostamos, el resto de rivales siguen compitiendo y nos arrebatarán nuestro puesto hasta el momento, por lo que debemos decidir cuándo tenemos suficiente combustible para salir de boxes y acabar el circuito. Gráficamente es muy bueno, con infinidad de vehículos en pantalla sin ralentizar la acción, multitud de elementos como rocas y carteles decorativos que se desplazan a gran velocidad y unos espectaculares cambios de rasante que le dan más empaque al mundo creado. Lejos de tener simples circuitos planos, hay subidas y bajadas que dan variedad y varía la visión que tenemos de la carretera. Y esto no es solo importante a nivel visual, sino también a nivel jugable, ya que aceleramos más en bajadas y nos cuesta mantener la velocidad en subidas. Aunque más adelante hablaremos de un par de sistemas donde el tema de los cambios de rasante, en mi opinión, falla. Para acompañarnos, tenemos unos efectos de sonido sencillos, pero una banda sonora maravillosa. Bueno, menos en ese mismo par de sistemas que he dicho antes, donde solo la podremos escuchar en los menús. La versión original es la de Amiga y se nota. Es la mejor en todos sus aspectos, gráfica y sonoramente, especialmente en la música, pero también en pequeños detalles como luces de freno o el número del jugador. Atari ST, obviamente, presenta una versión a la altura, casi tan perfecta como la de Amiga, aunque sonoramente inferior. Aún así es un juegazo, con todas las letras que no debéis dejar pasar si poseéis este sistema. ZX Spectrum presenta una versión técnicamente impresionante, se mueve muy bien y aunque no tiene música de fondo durante la carrera, todo lo demás está presente, incluso los cambios de rasante. Pero aquí viene mi gran pero. Fijaos en lo que ocurre. Estos cambios nos dejan vendidos completamente sin poder ver lo que nos viene por delante. Para mí es el gran fallo del juego, aunque no pareció importar a las revistas de la época que lo valoraron muy positivamente. La gran decepción me llegó al ejecutar la versión para hasta CPC, cuando vi aparecer esas imágenes iniciales en monocromo y me di cuenta que me encontraba ante otra conversión Spectrum. Ciertamente durante el juego se han molestado en recolorear los elementos de manera individual y en deshacerse del color class, pero es una lástima que ya han decidido realizar dicha conversión. Jugablemente tiene todos los defectos y virtudes que la versión para Sinclair. Finalmente me pude desquitar con la versión para Commodore 64. Rápida, colorida y con unos cambios de rasante que te permiten seguir viendo lo que viene en la carretera, es la mejor de las adaptaciones para 8 bits. La pista de repostaje es muy difícil de distinguir, pero aparte de eso, es muy adictivo y presenta, además, música durante las carreras con el inconfundible tono del chip Sib. La peor versión es la de Amstrad CPC. No es un mal juego, pero es la única conversión que no ha intentado aprovechar las ventajas de la máquina. Ahí está Commodore 64 para demostrar que se puede hacer un gran juego, aunque el original provenga de un monstruo tecnológico como el Amiga. La versión meritoria es la de Commodore 64, que sí, que no es una máquina de 16 bits, pero es muy, muy divertida, muy jugable y una muy buena alternativa si poseías esta máquina. La mejor versión es la de Commodore Amiga. Se nota el amor por esta máquina en el Reino Unido. Lotus es una saga imprescindible para Amiga y si venís de haber jugado a Top Gear para Super Nintendo, no echaréis nada en falta. Lotus Sprint Turbo Challenge es uno de los mejores arcades de conducción que nos trajeron los ordenadores personales y, sin embargo, para muchos sigue siendo un desconocido y eso no está bien. Olvidaos durante unas horas de tanto Ferrari y tanto OutRun, coger el control de este Lotus y disfrutar de 32 circuitos tan exóticos como divertidos. Da igual que hayan pasado ya 25 años de lanzamiento de este juego. Si os gustan los juegos de conducción, os divertirá tanto como uno moderno. las cúferas y toimpression,